Varios grafitis históricos de los años 40, elaborados sobre los muros interiores de la buhardilla del Palacio Cantón en Mérida, Yucatán, quedaron al descubierto mientras se realizaban trabajos de restauración y conservación por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los grafitis representan una ventana a la vida cotidiana que se desarrolló en la edificación histórica durante los años 40 del siglo XX, cuando el espacio funcionó como escuela primaria, lo informó la directora del museo, Giovanna Jaspersen. La titular del museo detalló que durante la intervención de los muros interiores del ático fueron eliminados recubrimientos de pintura de diferentes épocas del edificio. Esta limpieza permitió llegar hasta la capa de pintura original de un color ocre claro, sobre la cual fueron plasmados dibujos y listas elaborados a lápiz, uno de ellos coloreado con el mismo material. Algunos grafitis están fechados en los años 40, el más antiguo es de 1945, otros no tienen fecha pero todos fueron dibujados en la misma capa de pintura, por lo cual se infiere que podrían corresponder a la época cuando el Palacio Cantón funcionó como escuela primaria. Aunque los dibujos están muy bien logrados, su relevancia no es artística, pero son rastros que permiten conocer la historia y reconstruir los usos que ha tenido uno de los edificios más emblemáticos de Yucatán. Por tal motivo, los más significativos por su relevancia sociocultural se dejaron expuestos al público, destacó Giovanna Jaspersen. La restauradora del Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón, Diana Ogalde, refirió que el INAH lleva a cabo un proyecto de conservación y restauración de la edificación histórica, construida entre 1904 y 1911, con el cual busca mantener su buen estado toda vez que las condiciones climáticas de Yucatán hacen de esta un reto continuo. El proyecto se lleva a cabo con base en un diagnóstico realizado por especialistas de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y es desarrollado por personal de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos y el equipo de restauración del museo con apoyo del centro INAH, Yucatán. El edificio fue mandado construir como residencia familiar por el general Francisco Cantón, militar hacendado y gobernador de Yucatán, quien lo habitó hasta su muerte en 1917. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.